Buenos días. Estamos en la tertulia del teórico, la tertulia creada por el inolvidable Jimmy Sierra, que es esta tertulia, un homenaje permanente a sus hechos y a sus creaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial, de quien aprendemos mucho cada vez que interviene en la tertulia del teórico. Se trata de Luis Carvajal, escritor y dedicado a problemas del medio ambiente y admirado poeta, además de otras actividades. Vamos a tratar el tema de los aserraderos cerca de los nacimientos de los ríos. No tengo nada a mano, porque en este sector no hay luz. Así que, como este invitado no necesita mucha presentación, pasamos directamente a la intervención de Luis Carvajal. Adelante, Luis. Bueno, gracias infinita por la nueva invitación. Yo creo que a partir de ahora voy a decir ya que no soy un invitado, sino un miembro de la tertulia. Sí, eso no me merece que me voten, ¿verdad? Por un atrevimiento de ese tipo. Yo hoy, aunque el título se ha llamado los aserraderos en las zonas productoras de agua, yo quiero hablar de una serie de componentes que afectan las prácticas y las políticas del Estado Dominicano con relación al agua. Déjame ver si logro compartir una... Ok. Quiero ver si logro compartir algo aquí que me ayude durante un tiempo y estaré mudando de presentación, así que haremos alguna que otra pausa. O sea, yo prefiero hablar un poco de la consistencia, de las prácticas y políticas ambientales del Estado Dominicano, fundamentalmente con relación al agua. Y lo de los aserraderos es uno de los componentes, de los indicadores fundamentales de la misión a los que nos referimos. Además, quiero, a partir del documento oficial del pacto por el agua que ha elaborado el gobierno dominicano y que presentó el presidente, hacer una serie de observaciones para cruzarlo con esta política. Por eso, lo primero que yo quiero hablar para poder hablar de los aserraderos es de la cordillera central por dos razones. Porque la cordillera central concentra la mayor cantidad de aserraderos y además es la denominada madre de las aguas por las características que tiene. Pero veremos un poco más adelante una situación de esa cordillera central que, como dije, le llamamos madre de las aguas porque es donde se condensa la mayor cantidad de las aguas que provienen de los vientos alisios. O sea, las aguas alisias que entran a la isla con dirección noreste-sureste desde el Atlántico están metiendo agua de manera continua. Y nosotros no somos un desierto gracias a que tenemos estos sistemas cordilleranos, la cordillera central, la cordillera septentrional, los haitices. Tenemos además en el este el sistema de montaña y tenemos el Bauruco y la Sierra de Neiva. Y hablando del Bauruco, el Bauruco, que tiene mucho menos tamaño, ¿verdad? También es de primordial importancia para la biodiversidad y para la hidrología y estará en el tema que yo vamos a hablar hoy. Entonces, a una le vamos a llamar madre de las aguas alisiales y al Bauruco madre de las aguas caribeñas. Tiene una razón que voy a explicar ahora. Fíjense, habíamos dicho que tanto la cordillera central como la cordillera septentrional, como la zona de los haitices, recibían el agua que viene noreste-sureste, ¿verdad? Viene desde el noreste hacia el suroeste y choca con este sistema de montaña. Pero las aguas que se condensan en la Sierra del Bauruco se generan en este espacio, se generan en el Caribe. Y vienen hasta este sistema de montaña y se condensan desde el Bauruco oriental hasta el Bauruco occidental. Y parte de las aguas que se condensan en la parte de Haití provienen de esta zona. Pero fundamentalmente hay dos circunstancias que se producen en la isla. Ni por las aguas que se generan en el sur, que son muy pocas. Repito, son las aguas caribeñas que se generan fundamentalmente en este lado o las que vienen con las aguas ciclónicas. Ninguna de estas aguas bañan Haití como no lo hacen las que vienen del noroeste. O sea, hay una situación geográfica que hace que esta franja de la isla, que es la que ocupa la República de Haití, disponga de mucho menos agua que la parte nuestra, de manera natural. Por lo tanto, cuando se interviene sobre estos ecosistemas y se hace una presión, las dinámicas de regeneración también son distintas. Pero ya eso es un tema que tocamos de alguna manera la vez pasada. Para entender un poco el problema de los aserraderos, hay que entender la orografía de la isla. Y voy a detenerme en un ching en la orografía de la isla, porque todos sabemos que la gente dice dos terceras partes, pero yo diría que son casi tres quintas partes, tres y media. ¿Aló? ¿Algún problema? ¿Me estás escuchando normalmente? No, no entra. Es uno que es redondito, que entra como quiere. El micrófono de Fernando, que está bien. Ah, escúchame, creí que estaba cerrado, escúchame. Ah, bueno, perfecto. Continuamos. Como ustedes notan, prácticamente todo el territorio nacional es territorio de montaña. Y fíjense que de esta montaña corren los ríos hacia los valles intramontanos, hacia la llanura, la llanura del este, ¿verdad? Hacia el denominado Valle del Cibao, que es este, que está aquí. Y a este otro valle que tenemos en el sur, en el cual me voy a detener porque hay un conflicto en curso con la Belfort, un poco más adelante. Cuando uno va a ver las elevaciones, descubre que nosotros tenemos elevaciones por encima de los 3.000 metros, aquí en la cordillera central. Quiero elevar esto para que nos fijamos cómo la coloración nos está revelando un poco la altura para que podamos ver bien este mapa y entendamos cómo las grandes alturas están en la cordillera central o están en el Bauruco, fundamentalmente en el Bauruco occidental. Aquí la altura máxima son alrededor de 2.300, pero aquí llegamos a 2.600, 2.700, que son alturas comparables con las alturas de la cordillera central. Si vemos la cordillera central, yo tengo dos puntos elevados, Diego de Ocampo y Lomaquite Puela, pero lo demás, la altura promedio está entre 750 y 800 metros. Y desde luego, la zona, tanto en la cordillera oriental, pero sobre todo en el área de los Haití, dicen que son bajas elevaciones, 400, 600, aquí podemos tener algunas alturas que nos llegan alrededor de 700, pero en promedio no superan mucho las alturas de los Haití. Y tenemos la sierra de Samaná, que está entre 350 y 710, que es el punto más alto de la sierra. ¿Por qué hay que hablar de la orografía cuando vamos a hablar de aserradero? Para que entendamos primero que casi todos nosotros tenemos una visión plana del país, pero el país no es plano. Y como aquí hay varios abogados, les voy a tirar un gancho a los abogados, todo eso que saben muchísimo de asunto de terreno. Cuando yo mido y digo que una parcela tiene 2.000 metros cuadrados, ¿esa parcela tiene 2.000 metros cuadrados sobre un plano a nivel del suelo o tiene 2.000 metros cuadrados en su totalidad de la superficie real? El que quiera probarlo, no sé si me están viendo, coja un papel, este papel tiene 8.5 por 11 y ocupa 8.5 por 11. Si yo lo doblo, lo arrugo, es el mismo papel, pero en su base ocupa mucho menos. Aquí hablamos de hectárea minera cuando tomamos en cuenta la tridimensionalidad. Casi el 100% de los dominicanos ignora que cuando se da la superficie del país, se da la superficie sobre el plano a nivel del mar. Por eso, la superficie real, cuando tomamos en cuenta la tridimensionalidad, es mucho mayor. Y yo me imagino, yo no sé si al magistrado le tocó, yo no sé si él ha sido alguna vez juez del Tribunal de Tierra, los enormes pleitos que hay. Por eso los mineros hablan de hectárea minera, que toma en cuenta la tridimensionalidad, cosa que no se toma siempre. Pues miren, cuando los ambientalistas hablamos del territorio, nos importa más la tridimensionalidad que la superficie sobre el plano. ¿Estamos de acuerdo? Que no es lo que hace el topógrafo que mide. Y eso es importante, porque yo casi debería dejar de estar ahí de qué tamaño somos, tomando en cuenta la tridimensionalidad. ¿Cuál es el tamaño real de esta isla? Es una pregunta interesante, pero fíjense aquí de nuevo volvemos a ver lo que veíamos en el plano aquí. Yo tengo la cordillera septentrional, la cordillera oriental. Aquí no aparecen marcados los haitices, porque los tengo hacia acá. Y vamos a ver los valles. Tengo en la olla del lago Enrichillo, un valle que me vincula desde el mar Caribe y continúa hacia Haití. Mucha gente pensamos que la frontera no tiene que ver nada con la orografía. Bueno, continúa hacia allá. Tenemos aquí la Sierra del Bauruco, con dos secciones. Una parte que está más próxima a Barahona, que es aquí, que es el denominado Bauruco Oriental. Real, noten que aquí mismo se nota más bajo luego el Bauruco Occidental. De este Bauruco Oriental hay que hablar, porque probablemente uno de los grandes conflictos irresueltos que tiene el gobierno dominicano actual es el reclamo alrededor de lo que está pasando ahí. Luego venimos al Valle de San Juan, un valle intramontano que describimos en una conferencia anterior cuando hablábamos del asunto de la minería y del árbol cuero. Luego tenemos aquí abajo el Valle de Azua. No está marcado, pero esto es el Valle de Azua. Que no empalma con este valle, porque aquí tenemos estas elevaciones en la Sierra Martín García. De acuerdo, entonces venimos a valles. Este es un valle intramontano en altura, pero aquí tenemos los valles intramontanos de la cordillera central. ¿Cuáles son? O sea, nosotros tenemos a Constancia y tenemos a Jarabacoa, que es un valle intramontano. Y hacia este lado tenemos Ocoa, donde hay un pequeño valle intramontano. Noten que Valle Nuevo, esto es Valle Nuevo, pero un valle nuevo en el altiplano de Valle Nuevo hay una parte que se llama Valle Nuevo porque es un valle en el altiplano. Luego el otro valle en la gran llanura del este. Y aquí vamos a tener una visión del Cibao que en el esquema plano no se ve. Lo que han tenido tienen en su casa un plano tridimensional. Lo entienden. ¿Qué tenemos? Fíjense, aquí habla de 60% de zonas montañosas y 40% de valles. Yo quiero repetir que, a mi juicio, es más de 60%, pero no vamos a entrar a discutirlo porque en los valles intramontanos están considerados valles y se los estoy sumando a la zona de los valles, pero son valles en altura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pertenecen a la zona montañosa. O sea, decir que Jarabacoa no es una zona montañosa, todo el mundo se va a sorprender, aunque haya un valle en Jarabacoa. Decir que Constanza no es zona montañosa, aunque haya un valle o Valle Nuevo. Valle Nuevo es parte de nuestras montañas, aunque se llame Valle Nuevo. Y lo mismo ocurriría aquí con una pequeña sabana que está arriba, que se llama Sabana del Silencio, pero no nos vamos a detener mucho en estos detalles. De la franja del territorio dominicano, en que hay mayor cantidad de aserraderos, es la cordillera central. En ella nos vamos a detener de manera particular, pero antes de entrar en eso, vamos a seguir hablando un poco del territorio. Esta isla, la nuestra, la isla española, mucha gente discute los nombres, pero bueno, ese no es el objetivo mío ahora. Tienen 30 regiones geomorfológicas. Hay 10 en Haití y 20 en República Dominicana. Esto que los muchachos creo que, no sé si lo aprenden, creo que aprenden o deberían estar aprendiendo en las escuelas y conocer todo el mundo a cuál región geomorfológica pertenece y qué características tienen, tienen los llanos costeros del Atlántico, Promontorio de Cabrera, Cordillera Septentrional, el Valle del Cibado, Península de San Manal, Los Haitíces, Llanura Costeras de Michie y de Sabana del Amar, la Cordillera Oriental, la Llanura Costera del Caribe, y no voy a seguir porque a lo único que me quiero referir es que de 20 regiones geomorfológicas, 16 están asociadas a zonas de alta montaña. Algunas muy pendientes, como la Sierra de Baurujo, la Cordillera Central, la Cordillera Oriental. Por alguna razón, la Sierra Martín García no tiene ni prensa, ni quien le cante, y sierra tan importante como la Sierra de Yamasá emerge como sierra y se mete en el imaginario a raíz de la discusión que tenemos con la presa de cola en Cuance y la expansión de Barry Gold. Pero normalmente, así en los libros, cualquier estudiante de primaria te habla de la Cordillera Central, de la Cordillera Septentrional, de la Sierra de Baurujo, y quizá caso de la Sierra de Yamasá. Las demás, y la de Sabana, las demás difícilmente te las mencionen. Ahora, ¿cuál es la realidad de República Dominicana con relación a esto? Es que, no es... Miren, esto que está aquí es viejo porque tiene ya cuatro años, pero el mapa es mucho... Este es el mapa de las concesiones mineras en ese momento, que ahora, aquí prácticamente cierra. Ahorita lo vamos a ver en vivo. Entonces, esto sería lo que me quedaría de Cordillera Central, donde están las áreas protegidas. Una parte... Noten que absolutamente todas nuestras montañas, absolutamente todas, donde quieran que aparecen, aquí están los Haitíse porque están protegidos. Pero ahora, cuando veamos el mapa objetivo real, veremos que, si notan el puntero, que todo esto cierra también. Y que aquí sumamos también otras concesiones. Y que este pequeño espacio que nos quedaba en el noroeste, veremos qué ha pasado con él un poco más adelante. Qué casualidad. Si hubiéramos hecho un mapa de la ubicación de los aserraderos, vamos a descubrir lo siguiente. Yo voy a pasear el puntero. Hablemos de que, oficialmente, tenemos 2037, entre pequeños y grandes. Más, todo lo que implican planes de manejo que no acerran directamente en la zona. ¿Dónde los concentramos? Lo concentramos aquí, lo concentramos en esta zona. Esto es lo que antes, aquí, esto era antes el parque Manolo Tavares, ahora eliminado. Lo concentramos hacia esta área. Y cuando venimos al Bauruco, lo concentramos en la zona del Bauruco, lo concentramos en el área de Neiva. y hasta una prohibición reciente que estaban concentrados cuando se hizo este mapa en esta área de aquí. ¿Qué ocurre? que la madera más costosa a decirlo es la madera vieja. No, no, no voy a detenerme a hablar de esta zona. Que la madera más costosa es la madera vieja. Y el pino, por ejemplo, es el pinus de cuava, el pino criollo al que le cantaba Johnny Ventura cuando decía llegó el cuavero y decían eso no cuava nada. Lo que decía esa canción de Johnny es cuidado que eso no lo cortaron de pino de cuava, eso se cortó de otro pino. Aunque cuando se hizo esa canción aquí no había tanto pinus caribea como se le llama al pino introducido que no genera cuava porque no genera ni la cantidad de resina ni es una planta como tal y que se hace adulto en un periodo de alrededor de 18 a 22 años. Cuando el pino caribea se hace adulto y se corta en un periodo de 6 a 8 años, un promedio de 7 años. Y en un país donde la rentabilidad del dinero o sea no puede esperar 20 y pico de años está claro que venir sobre los grandes pinares que están en esta alta zona de montaña que está protegido por una red de parques nacionales era fundamental. La historia de los aserraderos es interesante porque grandes la mayoría de las grandes fortunas que se hicieron aquí familias extremadamente ilustres algunas incluso han terminado asociando su nombre a la conservación se hizo sobre el desmonte de grandes áreas en la cordillera central. es Balaguer que prohíbe acogiendo además una decisión previa también del Consejo de Estado que prohíbe de manera absoluta los aserraderos establece una una moratoria y frena los aserraderos. La pregunta que mucha gente se hace perdón y frenar los aserraderos voy a cambiar ahora de presentación porque tengo tengo otras imágenes que presentar volveré sobre esta la pregunta que nos podemos hacer ven acá y los aserraderos qué tan dañinos son porque tenemos muchas economías que viven de la madera y desde luego aquí hay una cámara forestal extremadamente dinámica que defiende con mucho ardor el negocio forestal y de hecho a muchos de nosotros nos venden la idea de que el negocio forestal es un negocio ecológico y que de hecho hay que premiar la siembra de árboles. Entonces necesito que gastemos unos minutitos en algunos conceptos generales de ecología mi idea no era una clase ni nada de eso pero veamos algunos conceptos como el de diversidad y voy a abrir otra presentación porque en esta otra en esta otra presentación si tengo algunos de los elementos que quiero presentar para que entendamos lo que vamos a señalar sobre los acerraderos y sobre las propuestas estoy esperando que ok ya abrió perfecto bueno vamos a compartirla la idea no es ver esta presentación completa sino brincar algunas imágenes de esta presentación porque esto fue una charla que se hizo para otra cosa y yo quiero entrar no me voy a detener ok vamos a empezar a hablar del país ok por aquí arranquemos si fíjense nosotros tenemos y siempre se habla de estos 48.670 kilómetros cuadrados y yo le dejo la pregunta son planos son bidimensionales son tridimensionales al final el que se lo dejo casi como adivinanza lo pueden ir googleando el que al final me diga el tamaño real del país se va a ganar bueno un abrazo del magistrado yo no puedo pedir el magistrado le brindará un café el día que lo vea así es que miren nosotros formamos la español nosotros formamos parte de la española y estamos caracterizados en el plano internacional como una zona de alto en el mismo y cuando usted verá siempre que venemos que siempre tiene que los rangos de elevaciones que tenemos lo veíamos ahorita y como estos rangos de elevaciones se corresponden perdón como es en vivo tendrán que excusarme si no me ok es que yo estaba ok perfecto estos rangos de elevaciones se corresponden con dos características uno la enorme cantidad de especies de flora de fauna de microorganismos que solo existen aquí que no hay en ninguna otra parte del planeta eso se llama en de mismo y que es una característica de tres cosas de la historia y la evolución geológica y climática de un sitio del nivel relativo de aislamiento y de las dinámicas de interacción de esas biotas y en la ecología no se lo digan a nadie nada más hay tres leyes tres y a nosotros nos da vergüenza porque yo soy de qué biólogo y de qué ecólogo porque el que se sabe esas tres leyes prácticamente conoce todo lo que hay que saber en ecología una es la ley de la biomasa o sea ningún sistema puede tener más vida que la que generan las poblaciones vegetales y dos tienen que ver con la estabilidad la estabilidad de un ambiente en función de la diversidad y su calidad también en función de esa diversidad y de los niveles de interacciones que tiene esa diversidad y mientras más propia usted puede hablar de mayor fragilidad entonces que nosotros tenemos una alta calidad de acuerdo a lo que lo define la ecología y una alta inestabilidad de acuerdo a lo que definen las leyes de la ecología ustedes van a tener que creerme porque la idea ahora no es entrar a teorizar sobre ecología y volvemos de nuevo o sea estamos estando en el caribe los vientos alicio vendrán siempre por aquí y hacia esta zona los vientos vendrán del del sur pero este sistema este arco de las antillas tiene una serie de características biológicas y de fragilidades común un mar interno miren un sistema de montaña nosotros somos parte de ese sistema de montaña que encierra este mar caribe ya por fuera es el atlántico de hecho de hecho Cuba Dominicana y Puerto Rico son las únicas islas que están que tienen una vertiente hacia el caribe y una vertiente hacia el atlántico ya todo lo que está aquí islas turcas y caicos y muchas de las pequeñas islas están totalmente por su tamaño fíjense hacia el interior del mar o hacia afuera por lo tanto cuando hablamos del corredor del caribe hablamos de un aspecto que afecta fundamentalmente las costas sur de estas islas entonces nosotros tenemos unas características atlánticas que hoy no vamos a tocar esto sería para otro tema y unas características caribeñas desde el punto de vista climático entonces eso esas regiones geomorfológicas de las que hablamos y esta ubicación ha conformado esto es una copia textual del atlas de biodiversidad pero lo leo un mosaico de ambientes diferentes conformado principalmente por la altitud la humedad y la temperatura lo cual ha hecho que la española sería definida como una isla de islas diferente estudio bien Moscoso publicó un mapa que consigna el aspecto fitogeográfico del país incluyendo ocho regiones en el 43 yo presenté ahorita 20 si peri presenta una descripción de la flor y modifica y identifica 9 zonas de vida y 12 zonas de transición acorde con el sistema bioclimático de Holtis que tome en cuenta la temperatura la humedad relativa y la precipitación oiganme lo siguiente como hay diversas formas de clasificar y en uno yo lo que clasifico son sistemas bioclimáticos y en otras regiones geomorfológicas en República Dominicana tenemos un cruce de sistemas de clasificación Zanoni un gran botánico que tuvo aquí identificó 12 regiones fisiográficas y Hager otro también botánico alemán que estuvo aquí detinguieron 7 tipos y 45 subtipos de formaciones vegetales en la medida que nosotros vamos viendo que descubrimos descubrimos que esta iglesia es un enorme mosaico de diversidad y de complejidad estructural que hace que para el tamaño pequeño que tenemos 48 mil y tantos o lo que ustedes descubran si descubren que realmente somos lo plano o lo tridimensional y yo voy a estar asistiendo a este chat hasta que uno de ustedes me resuelva eso porque la verdad que el día que yo fui a la clase no dieron el tema y me interesa conocerlo de ustedes miren esa enorme diversidad implica por lo mismo que veíamos de las leyes generales de la ecología una gran fragilidad o sea son sistemas frágiles uno porque están formando pequeños mosaicos en una isla con un alto nivel de interacción que puede provocar que intervenciones más allá de lo que tolere un sistema los haga dejar de ser lo que es le rompa las estabilidades que ha fijado a lo largo del tiempo y esto yo sé que para un economista puede ser una vaina cuando tomamos aquí las 20 regiones geomorfológicas y ahora estoy en el atlas descubrimos lo voy a poner grande para que podamos leer que cada subregión tiene su característica la región una Ciénaga Cotera Valles Pequeños Caleza región C Ciénaga Luviones región 5 Plataforma Cártica y vamos viendo como en cada una de las 20 regiones tiene una serie de información que lamentablemente los niños que estudian por ejemplo en Bonao o los que estudian en Miche o los que están aquí en Santo Domingo desconocen cuál es su región geomorfológica y cuáles son las características que las marcan porque esas características dicen mucho de lo que ella pueden tolerar cuando 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 se manejen porque determinan la diversidad de zonas de vida porque determinan además la hidrogeología y yo quiero que recordemos el mapa que veíamos ahorita de las concesiones y recuerden que toda esta área esta es la zona donde el agua va a circular yo voy a ver si vuelvo al otro mapa para entonces entrar tengo que salir de aquí porque lo tengo en una presentación distinta pero como está aquí lo podemos abrir rápidamente aquí bueno compárenlo con este mapa ven que exactamente la zona donde discurren las aguas que se captan en la en la en la en la parte alta es la zona que está comprometida porque todas las aguas se generan en estos sistemas de montaña y que tenemos en los sistemas de montaña lo primero que hubimos era la concentración de aserraderos ahora mismo en República Dominicana hemos reactivado desde los últimos 6 7 años los aserraderos en la vertiente norte de la cordillera central fundamentalmente las inversiones más altas que se hizo en la zona de Santiago Rodríguez en la que hizo Antonio Cruz ex senador de la zona en los aserraderos que se entalaron en el entorno del parque Manolo Tavares parque que el tribunal constitucional eliminó atendiendo a una solicitud de agentes que no eran ni siquiera los que falsificaron instituciones que no representaban lo que decía sobre una serie de argumentos falsos estamos esperando que ese parque se ha restaurado y ojalá que ustedes los que están aquí que sé que tienen influencia social nos ayuden a recuperar el parque Manolo Tavares porque ese parque la verdad la verdad es que es altamente necesario para todas las aguas de la región noroeste fundamentalmente para la presa de Monción y para las aguas que van a ir ahora a la presa de la boca o de Guayubí el naciente del río Masacre lo expliqué yo creo que de ahí fue que vino que habláramos hoy de las de los aserraderos tiene además de una concesión de barrio que vamos a ver ahorita en más detalle tiene además de eso 14 aserraderos de ellos tres grandes y qué ocurre que en esta zona de aquí además de nacer el río Dajabón o Masacre nace Libón Neita y los ríos que van hacia Haití pero además en la zona que está próximo al proyecto de Sabana Clara que es un proyecto forestal una de cuya idea es exactamente la producción forestal y vamos a hablar por ahí de ahora qué es eso de producción forestal y qué diferencia la producción forestal por ejemplo de la producción de tomate de arroz de piña o de plátano vimos que por lo menos tres cuartas partes del territorio nacional es terreno montañoso y cuando usted va a ver la diversidad te lo califica lo teníamos en el otro de la actividad que tú podías hacer te dice mira esta es una zona válida para la agricultura que esto puede ser agricultura y ganadería pero en esta zona esto tiene vocación forestal primera mentira el concepto de vocación forestal porque se le llama le dicen que tiene vocación forestal porque no puede haber agricultura intensiva porque como es una ladera con pendiente y con ámbito frágil si yo no tengo foresta permanente en los diversos perfiles no solamente en el arbóreo eso va a erosionar y va a caerse que ocurre que detrás de la expresión vocación forestal lo que estamos diciendo es nosotros podemos aprovecharlo y hasta ahora la inmensa mayoría de los programas forestales se han establecido en suelo que están obligados a estar conectados de manera permanente que es vocación forestal se va a la pampa argentina donde tiene suelos de dos dos metros dos metros y medio de profundidad un metro y tanto de profundidad y tiene extensiones enormes donde un minifundio forestal puede tener tres mil o cuatro hectáreas pero aquí no hay nadie oiganlo bien nadie en la República Dominicana tiene diez mil tareas de bosque sembrados o puertos nadie no lo puede tener por las características pequeñas de los espacios por la enorme diversidad estructural de los mosaicos yo puedo tener eso en grandes áreas y lo que tradicionalmente ha ocurrido es que en pequeños fragmentos se hacen plantaciones forestales como si fueran plantaciones de recuperación de hecho el Estado Dominicano ha sembrado miles de tareas y de eso vamos a hablar ahorita de lo que se ha sembrado y que tiene que ver lo que se ha sembrado con lo que se ha cortado porque me interesa mostrar una estadística yo creo que le hablé de ella un día pero no estoy seguro que le mostré los números y para poder ver esos números yo voy a tener que abrir otra 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 presentación que tenemos aquí bueno a ver no sé no sé si están viendo la presentación o no que se ve vamos a abrir esta si si se está viendo está viendo la que está abriendo ahora verdad si esta empresa si está abriendo ah perfecto quería abrir esto porque esto es una presentación que hicimos a raíz de aquel anuncio que hizo el gobierno dominicano en el año dieciocho de que habíamos cubierto la demanda que tenía el país habíamos cumplido el compromiso y habíamos llegado a un treinta y ocho por ciento cobertura forestal después ángel esteve dijo que estábamos cuarenta y tanto y yo voy a decir que comparamos el cincuenta por ciento pero esto sacado del periódico leo el ministerio de medio ambiente y recursos naturales presentó la experiencia dominicana mediante la cual se logró el aumento de la cobertura forestal buscosa del país en los últimos cuarenta años en la celebración etcétera de río los resultados fueron impuestos por el ministro de recursos forestales que habló de que nosotros habíamos subido del dos mil tres al dos mil dos mil dos mil dos mil tres en el treinta y nueve punto siete poco tiempo después estaban hablando de cuarenta y pico sigo subiendo para que veamos hemos ido ganando boste de forma sostenida revirtiendo una situación de pérdida que afecta a muchos países a nivel mundial manifestó destacó que la cobertura forestal del país aumentó en casi un ocho por ciento entre un dos mil tres y un dos mil once frente a esa noticia trabajamos este detalle que fue producto de una investigación que presentó Andrés Pérez Ren de la fundación Moscoso Pueyo verdad que planteó que el país había tenido una pérdida equivalente a mil quinientos treinta y seis kilómetros cuadrados entre el dos mil y el dos mil catorce de acuerdo pero peor que eso él destacó que habíamos tenido una erosión de la calidad del bosque es decir una pérdida de la diversidad estructural lo cual implicaba perder las funciones formales del bosque una pérdida de la captación de agua que estaba totalmente demostrada por la variación en la capacidad de recarga de los acuíferos que quiere decir eso que si antes yo necesitaba una sequía de seis meses para que un acuífero deprimiera su nivel en medio de sequía se me podía estar secando un pozo y eso lo saben toda la gente que usa pozo de agua que ahora cada vez más la recarga cuando vienen las avenidas y las aguaceras ahí recarga pero que se presenta una sequía y en poco tiempo los pozos se deprimen y eso es un indicador muy serio de crisis yo usé este gráfico a los datos que estaban en el año 2018 fíjense bien estos números lo que se dice que se sembró por año plantas el gobierno sembró 46 millones el sector privado sembró 9 millones eso da 55 millones 93 eso es por año vayan sumando si nosotros tomamos este total que está aquí necesitaríamos dos islas y media a un marco de plantación de 5 por 5 es decir o alguien está mintiendo o esto que se ha hecho ha sido una botadera de dinero o de esta planta que se han sembrado debe haber muerto por lo menos el 99.4% para poderse parecer a lo que realmente llegó en pie cológenle a cada planta una fundita de arena una mano de obra que la trasladó un vehículo que te llevó 60 mil o 70 mil plantas estamos usando vehículos grandotes cuando usted se da cuenta para poder tener este ritmo por ejemplo para sembrar 272 millones de plantas cuando usted calcula la que puede transportarse en un vehículo y los niveles de tierra y usted le pone apenas libra y media de tierra o póngale medio kilogramos de tierra si es medio kilogramos usted necesita la mitad de 272 millones que son 136 millones de kilogramos de tierra movida cuando lo pone en camión usted se iba a estar cruzando con los camiones todos los días en los caminos y necesitaba una mano de obra que no tenemos para sembrar esa cantidad de plantas entonces es obvio que los datos sobre siembras que se le dan al país que han dado todo lo bueno en ese entonces para uno solo pero eso lo han dado todos los gobiernos incluyendo el que llega que empieza a hacer grandes anuncios esos datos son mentiras pero lo peor que pudiera ocurrir es que fuera cierto es lo peor que puede ocurrir por tres razones una de una de las razones voy a salir de aquí porque ese gráfico solo lo tenía para mostrar esta imagen por tres razones una de las razones es porque no es lo mismo plantar para producción comercial o sea hacer una siembra comercial que no se diferencia en nada más que en los ciclos la forma en que se cosecha y se maneja de sembrar plátano de sembrar cereza de sembrar habichuela o arroz repito que una me va a durar seis meses que la cosecho de una manera y la otra me va a durar durante bastante tiempo no es verdad que las plantaciones comerciales de plantas maderables constituyen la construcción del bosque el bosque es una ocurrencia basada en la diversidad que debe evolucionar siguiendo la lógica natural de sucesión ecológica y que desempeña una serie de funciones vitales cuyo papel es esa función vital de hecho los bosques sembrados comercialmente se siembran de manera lineal ordenada de tal manera que ellos puedan cosecharse se hacen sobre bases de planes de manejo porque la inmensa mayoría están en zona frágil y el plan de manejo que debe ser el instrumento empieza con que con la siembra el no manejo la estadística pero me atrevería a decir que la casi totalidad de los planes de manejo y aprovechamiento de bosque inician o con un corte supuestamente para limpiar el área es decir empiezan maroteando el bosque o con una siembra de parte del estado que hace una jornada de siembra nativa con derecho a corte pero vean acá si estamos restaurando vamos a sembrar con derecho a corte este año las Naciones Unidas declaró el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas el PENUMA declaró el decenio que empezaba el 5 de junio como el decenio de la restauración ambiental con la idea de eliminar tres criterios el primero el de que sembrar implica una acción buena en sí se puede hacer tanto daño como mal si sembramos de manera inadecuada y a nosotros nos ha pasado llenando el país de casi amangio llenando el país de nin y de una serie de especies importadas algunas de las cuales tienen conducta invasora y en vez de garantizar el contacto de la vegetación como articulador del ecosistema como fraccionador del ecosistema por eso detrás de los factores de la crisis de agua que hay en República Dominicana los cortes indiscriminados utilizando de manera engañosa los planes de manejo los planes de manejo bien llevados pero mal concebidos ¿qué quiere decir bien llevados? sí donde la intención es sana donde no se viola la ley pero yo te hago un plan de manejo en una zona de bosque húmedo y como a mí lo que me interesa son especies de rápido crecimiento empiezo a sustituir el pinus occidental y por el caribea al alterar esa dinámica rompo la función fundamental de esas poblaciones la fragilizo el mismo proceso de erosión genética permite que se enferme llega a una enfermedad como llegó aquí el lips calligraphus una enfermedad que ha justificado querer eliminar los pinus en todo el país cuando esa enfermedad en una población natural no es nada es una enfermedad en una población natural es un problema en una plantación pero queremos manejar las poblaciones naturales como si fueran plantaciones porque en realidad no hemos tenido procesos de reforestación sino procesos de plantación de bosque que en la inmensa mayoría de los casos va a contraposición de lo que se quiere no hay un solo biólogo en la República Dominicana yo soy biólogo no hay un solo biólogo medianamente formado que esté de acuerdo con lo que ocurre en el país con la política de reforestación ahora necesitamos aserraderos sí es no solamente altamente necesario los aserraderos los aserraderos tienen que estar en el eje de la política de desarrollo forestal para evitar la presión sobre el bosque nativo para garantizar la punción del bosque natural no para sustituirlo pero qué ocurre voy a volver al ejemplo de Antonio Cruz Antonio Cruz es un aserradero cuyo volumen es incapaz de hacerse bajo ninguno de los esquemas de siembra ni vinculando todos los planes de manejo que hay en el área pues necesitaba que le protegieran el parque porque el parque Manolo Tabarero era una amenaza para su negocio y había que eliminarlo pero eso ocurre en multiplicidad de lugares del país donde yo sé que eso no entra en los objetivos de este encuentro donde además se cuenta con una red de complicidades fundamentalmente complicidades políticas son las que han estado ahora que desde el propio Ministerio del Medio Ambiente o desde el sistema de persecución del SEMPA que la denominada Policía Ambiental ha actuado como protector de quienes destruyen y se crea con mucha frecuencia la situación de enfermar la planta o de provocar un incendio y como se eliminó de la ley eso se eliminó eso se eliminó en el 2007 de la ley que prohibía el aprovechamiento de los árboles quemados estaba prohibido eso se eliminó y ahora bueno se quemó y vamos a hacer que se pierde esa madera vamos a aprovecharla entonces la quema la distribución de enfermedades o el colocarle la truco como ustedes saben se coloca un herbicida un factor que la deprime para poder justificar la explotación entonces para un país que tiene un déficit hídrico significativo yo no he querido entrar en analizar el déficit hídrico porque creo que en una conferencia anterior en este mismo grupo analizamos en detalle la dinámica del agua y descubrimos primero que acusábamos un déficit estructural de agua que la tendencia era agravarse que el ordenamiento del territorio no se correspondía con ello y que esa agua que además se hacía cada vez más escasa la seguíamos ensuciando porque y voy a abrir otro documento voy a yo creía que estaba compartiendo pantalla voy a compartir otro documento ahora un momentito déjame ponerlo grande y ponerlo mediano ok el presidente de la república yo voy a ver dónde está ok ahí está en su discurso de de febrero el presidente de la república habló de este documento pacto propuesta compromiso nacional pacto por el agua y todos los periódicos del país destacaron que él habló de una inversión de 8.500 millones de dólares y describió como lo vamos a ver más adelante una serie de áreas el análisis de este documento es impecable y dice cosas que nosotros habíamos dicho y que todo el mundo estaba diciendo permanentemente alrededor del problema del agua del saneamiento del déficit y establece objetivos de una gestión integrada institucional del sector como un engranaje fundamental habla de la adecuada atención y protección y conservación de los ecosistemas que constituyen la fuente fundamental del recurso hídrico y fíjense que cuando habla de los ecosistemas no me habla simplemente del bosque me habla de los ecosistemas que era aquella diversidad de estructura que yo le presentaba ahorita y habla después de eficiencia resiliencia y sostenibilidad en la gestión de priorizar el uso estratégico y de la valoración del agua como un recurso básico indispensable y de un suministro eficiente este documento del estado dominicano el que lo ve y lee el texto propositivo sale oiga como yo iba a salir a hacer una fiesta cuando lo oí cuando el gobierno pero cuando lo leí con detalle que descubrimos no voy a seguir voy hacia abajo descubrimos que esto era simplemente cuando entramos habla de construir voluntad política etcétera etcétera y la base de la propuesta todo eso es texto pero cuando nos vamos a lo que planteé estoy avanzando para llegar lo que nosotros vemos es que lo que se plantea son una serie de obras físicas de gran inversión la mayoría de las cuales parece que se me pisó el 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 aló me oye igual se me pisó la la salí porque lo que plantea una serie de obras físicas incluyendo 19 cuerpos de presa de los cuales 14 son grandes presa y eso que se anunció miren lo que ha estado ocurriendo yo estuve recientemente en Jánico la gente de Jánico de San José de las Matas de Jarabapo que está alarmado porque se retomó un proyecto que no sabemos no es el Manabau de Jucaltavera aunque incluía un traslado de agua de Manajau Manabau del río Las Aguas represar el río Bao pero usted llega y encuentra que ya están en curso movimientos de tierra y una serie de obras físicas y se pregunta pero ven acá una que se anuncia una obra y la otra es que esta obra agote el curso que la ley establece veamos los estudios discutamos los diseños veamos el impacto ambiental que es lo que realmente va a aportar o no pero la prisa está en que las obras parecen ser una oportunidad de negocio y se ha abordado desde una parte del sector agua que está en el gobierno como una simple oportunidad de negocio lo cual algunas de estas obras son obras que en su momento fueron muy polémicas como Manabau de Humberto o la presa de Alto Yuna que cuando se diseñó acusaba un déficit en el balance hídrico implicaba un monto de inversión que tenía una cantidad de movimiento de tierra que se antojaba se demostró que era innecesario pero que era lo que se quería porque todas las opciones que se buscaron fueron las más caras al revivarse el debate alrededor de la presa de Madrigal o del Tío Jaina o como se le quiera llamar de repente volvemos a discutir si las opciones para tomar agua desde los AMA o traerla desde Atillo pero en todos los casos ya hay una serie de acciones en marcha que no podían haberse iniciado sin haber agotado un proceso es decir cuando el gobierno lo anuncia y lo anuncia como un elemento a ser discutido y trabajado frente a toda la sociedad tiene sin embargo un aparato que tiene una habilidad enorme para empezar a generar compromisos financieros y acciones alrededor de esta sobra ¿qué ocurre? que varias de las sobras como la presa de los ríos que es la presa de Guayubín en Santiago Rodríguez toma agua que viene desde el Manolo Tabade se diseñó con un acueducto que habría que bombearlo después por gravedad cuando las aguas se pudieron haber tomado más arriba y eso obligó a una presión social y a una renegociación del gobierno con la sociedad y obligó a hacer los estilos de impacto que no estaban como el gobierno encontró esa obra en camino ha sido fácil allí la presión social pero ¿qué ocurre? 14 14 aserraderos en la zona que debería alimentar esta presa claro incluyéndolo de uno de los patriarcas de la región que he mencionado ya varias veces 14 aserraderos la eliminación del parque y prácticamente toda la vertiente cubierta por concesiones mineras Unigol Barrick Gol Gol Dominican Yacabuco y otras concesiones que me cruzan si en el sur voy desde la frontera vamos a ver ahora si si nos mudamos a otra cosa porque para poder discutir esto tenemos que ver los de un momento déjenme un segundo solo un segundo yo creo que si me estoy pasando de tiempo interrúmpanme pero después que veamos esto yo lo he abierto varias veces con ustedes ahora vamos a verlo de nuevo me están escuchando se escucha si lo estamos escuchando muy bien ok que yo creo que ok vámonos por aquí y veamos ya lo hemos visto este es el mapa de las concesiones a diario o sea este es el mapa al día de hoy yo estoy en vivo en la página de la dirección general de minería entonces fíjense que esto era el parque Manolo eso que está ahí que se eliminó esto era el parque Manolo y la presa aquí está en el medio miren eso que está ahí es la presa de Monción ese cuerpo de agua déjame ver si lo puedo poner grande ¿verdad? eso que está ahí es la presa de Monción aquí está el pueblo de Monción pero las aguas que bajan de aquí van a ser represadas en este otro punto pero fíjense que no pueden bajar el agua de aquí porque aquí donde está ese punto hay un aserradero aquí tenemos dos aquí tenemos uno que es el más grande del país y el más moderno miren ahí ahí está al interior está al interior claro hemos estado discutiendo la restauración del parque ya hay un diseño que está en manos del gobierno por eso ya lo recibió el presidente pero ocurre que lo que en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federico Franco el viceministro plantea que la única forma de aprobarlo es excluyendo el detramo o sea sacando el área donde está la presa pero es el área donde están los aserraderos y yo me pregunto ¿por qué diablo proteger los aserraderos de Antonio Cruz? o sea que jodió compromiso puede tener el Estado Dominicano con una obra de este tipo pero noten bueno como hablamos de esto los otros días no voy a volver yo no me detuve porque en el mapa que les mostré ahorita la zona cubría hasta aquí pero fíjense como ya hasta los miren esto es los Haití se ve desde los Haití se está rodeado y no hay un miren no hay un milímetro de territorio o un milímetro de territorio que no esté bajo concesiones mineras todos los nacientes de agua absolutamente todos los nacientes de agua todos los nacientes de agua de República Dominicana no hay uno que no esté bajo concesiones mineras si aparece alguno se le habrá escapado pero no hay un naciente de agua que no esté bajo concesiones mineras y cuando uno se pregunta ¿y qué pasa con regiones que son turísticas? volvemos estos que están en circulito son áreas ¿verdad? denuncias de reconocimiento también para concesiones mineras vean que no nos queda a nosotros en el la zona que uno esperó que podía no estar preñada de este problema era la región este del país quiero resumir porque yo sé que he soltado un un popurrí de detalle sin entrar en profundidad en ninguno que el mayor problema que nosotros tenemos con la zona productora de agua el mayor de todos es el conjunto de concesiones mineras sin embargo las mineras tienen dos argumentos que yo se los compro primero que ellos trabajan sobre pequeñas áreas que aunque el daño que hacen grande es pequeño y que la expansión de cultivo por ejemplo que ha ido eliminando bosque pluvial y de captación de humedad para siembra de aguacate o de limones en altura es mucho más dañino o que lo es la ganadería extensiva pero ganadería extensiva y esta expansión de las fronteras agrícolas hacia zonas inadecuadas que son producto de una falta de política agropecuaria y de acompañamiento en parte del Estado para mi hijo sería el segundo problema pero hay lugares donde el problema es de tal magnitud como la Sierra de Bauruco el río Nisaito alimenta el canal Nisaito que es la fuente de la agricultura de Oviedo hacia Barahona de toda esa zona y es la única fuente ahí no hay fuentes alternativas de agua todavía en Barahona se habla de la toma que se hace del yaque del yaque del sur bastante deteriorado pero de las 17 fuentes que bajan del Bauruco oriental las que van tanto hacia Oviedo como a otras 22 comunidades son las únicas para el agua y ahí hay una compañía trayendo carbonato cálcico cuando nosotros revisamos el estudio de impacto ambiental descubrimos que ese estudio solo podía haber sido aprobado de manera irregular porque si la ley te dice que tú no puedes establecerte en un lugar donde haya naciente de agua y tú estás al lado del naciente y eso se comprueba con un descenso elemental o con un mapeo no podía estar ahí donde tú vas a tocar biodiversidad en peligro de extinción y ahí hay una serie de factores de biodiversidad voy más grave y quizá esto en las otras hace dos semanas se colocó un recurso de amparo porque las acciones de la Belfont están afectando de manera inmediata los acueductos de alguna de estas comunidades y las tomas de agua el juez local se declaró incompetente porque el permiso lo había dado medio ambiente que es de naturaleza nacional yo no sé mucho de ley pero me pareció un absurdo pero lo que eso ha generado es un nivel de reacción social en el suroeste que la verdad es que si los políticos no lo han visto tendrán que voltear sus ojos hacia allá porque hay una capacidad de lucha que supera la capacidad de maniobrar del estado dominicano en este momento pero igual que esa lucha está la lucha de Juance yo creo que de Juance hablamos yo estaba tentado a sacar una presentación para explicar por qué Juance no se puede tocar pero el hecho de que no se haya dicho ya que en Juance no puede haber una presa de cola y que el estado se haya decidido a agatar cuarto del estado para hacer el estudio ambiental estratégico para determinar si se puede hacer o no lo que le correspondería a Barrick aunque de entrada le puedo asegurar que es imposible que ahí que ahí se apruebe el hecho de que no se haya tenido la mano dura la firmeza no mano dura la firmeza legal necesaria para impedir la expansión de los aserraderos fundamentalmente en la zona de captación de agua y el hecho de que tras el anuncio del pacto de agua y la gran dilocuencia y la corrección porque está muy bien planteado lo que ahí se plantea y el diagnóstico es correctísimo detrás de ese documento del pacto de agua lo que hay es un bojote de obra y oportunidades de negocio a las cuales le han caído como buitre una serie de una parte del funcionariado y de hecho está buscando oportunidades digamos los cuadros políticos que creen que pueden sacar vaina de ahí fundamentalmente lo que está relacionado al sector hipólito no quiero entrar en detalles de política eso demuestra lo que yo planteaba al principio y es que hay una inconsistencia entre el discurso ambiental y los factores y lo que está ocurriendo de hecho con el Estado Dominicano que la única ventaja que tiene ambientalmente el nuevo gobierno es que el que tuvo bandera tan mal tan perverso violó de manera tan brutal la ley que cualquier cosa que no sea Ángeles Teve parece el paraíso señores yo prefiero detenerme aquí que hablemos y que intercambiemos y que ustedes comenten si quieren hacer preguntas o rebatir lo que yo he dicho creo que es el momento muchas gracias al nuevo miembro de nuestra tertulia Luis Carvajal que me parece que hace tiempo que estaba en nuestra lista de la tertulia del teórico él hizo una pregunta que yo me atrevo a contestar sobre la superficie de la República Dominicana que se toma solamente como plana sin tomar en cuenta los espacios tridimensionales de las cordilleras de las lomas etcétera y solamente tomándolo como si fuera un inmenso valle pues la conclusión matemática que yo hago con perdón de todos por adelantarme es que esa superficie es infinita tomando en cuenta no solamente los espacios montañosos sino las dimensiones y medidas subterráneas y el espacio arriba exterior que se extiende hacia la atmósfera y más allá al espacio sideral hacia el universo y por lo tanto la superficie es infinita son parece una respuesta canta inflex así es inteligente poética hermosa pero no pero reinaldo haga la tarea hay que buscar yo planteo que buena vacío la de reinaldo pero muy bien me gustó muchísimo la superficie es infinita esa es mi conclusión aunque suene cantifles vamos con los turnos vamos a ver no veo manos así que por favor abran los micrófonos y díganme porque estoy en un celular y no los no los estoy viendo díganme los turnos abriendo el micrófono quien desea hacer preguntas o comentarios estuvo muy aburrido entonces no 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 todo lo contrario yo me anoté para una pregunta ¿quién más? aquí ¿quién? diga el nombre Juan Manuel García Héctor Martínez sí porque no lo estoy viendo Juan Manuel García a mí me llegó la luz que se le llegó a ustedes Héctor Martínez sí me acabó me acabó de llegar estoy en el mismo sector suyo Fernando es decir pero todavía debo seguir en el celular en lo que conecto a la computadora algún turno más abran el micrófono para que me digan porque no los estoy viendo díganme ¿quién más? bueno nos quedamos con estos tres turnos preliminares como nadie decía yo me puse de primero y me excusan porque no no habían visto ningún turno la pregunta que le quiero hacer a Luis Carvajales ¿cuáles son las principales empresas mineras que existen en nuestro país? pues estamos acostumbrados a oír solamente la Barrigol Falcon Bridge pero él menciona algunas que no suenan y que ellos ustedes los especialistas las conocen muy bien si nos nos puede enumerar esas empresas y de dónde provienen sí está la Belfont que es la que está explotando el carbonato cálcico en el Bauruco Oriental está la compañía de capital colombiano Carvajal el la empresa de dónde es y el capital y eso ¿cómo es? es decir canadiense o de capital mixto de varios países mira creo que la Belfont tiene capital suizo no 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 canadiense pero no no manejo esa información a detalle sobre eso yo sí te puedo decir que además que además de ello está la la están las compañías que están extrayendo material para la producción de cemento en la zona de de Jaragua ¿verdad? en Pedernales tenemos a Cerro Maimón que es una minera que trae cobre y yo diría que de vez en cuando debe sacar su oro porque la zona porque la zona tiene bastante oro y hubo una vez que ellos les robaron en una camioneta dos tanques con oro no sé si recuerdan la denuncia y como grandes como grandes mineros desde luego Parry y Falcondo después tenemos mucha minería no metálica o sea tenemos en mármol tenemos en Roca Caliza tenemos Docalza tenemos una serie de compañías dedicadas ahora en minería metálica en perspectiva tenemos a la Gold Cuesta que pretende que ya ha solicitado permiso de explotación en la en el Frente Romero en la Concepción La Escandalosa en San Juan de la Maguana tenemos a Unigol Dominicana yo creo que lo había mostrado antes pero si no he cerrado el mapa puedo mostrar donde está mira nosotros tenemos importante así además nosotros tenemos aquí a Unigol esa que está ahí es Unigol esta que está aquí ¿ves? Ese es Unigol que ha solicitado ya eh permiso de explotación fíjense todo todo esto amarillo miren donde está el poblado de restauración miren el 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 pasillito ¿verdad? que 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 dejaron lo estoy poniendo porque la verdad parece parece un chiste estas que están aquí son Unigol esta es Pico de Gallo aquí ¿verdad? y esta es la piedra en esta loma aquí es que nace aquí es que nace el el masacre pero una concesión importante porque está pendiente ya de solicitud de explotación esta se llama Romero pero aquí hay un pequeño frente a la escandalosa en esta área donde está la mano y ahí está la presa de esta es la presa de Sabaneta entonces de la que están en perspectiva ahora en esta zona bueno nosotros 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 tenemos a Barri perdón a Falcondo que esta que está aquí que tiene la concesión de Falcondo y aquí tenemos ¿verdad? Cerro Maimón ¿lo ven? Cerro Maimón que casi se continúa con la de Falcondo esto es Perro Níquel y esta es fundamentalmente de cobre y esto que tenemos aquí como ustedes ven aunque son concesiones de exploración siguen siendo todo esto es Cormidón ¿verdad? Acero acero que es acero estrella para que quien quiera tener la información desde luego el Montico fíjense como Cormidón termina teniendo esta que está aquí es la Reserva Fiscal Montenegro ¿verdad? que está concesionada a Barri que la está que es del Estado pero está en el marco de donde está Barri ya todas estas son concesiones a futuro Geoterra Dominicano de no sé quién es el San Eduardo y aquí volvemos a otra que es del Estado que es Cuava pero todas estas concesiones ustedes verán la inmensa mayoría de ellas dicen yo no me atrevería a a a a firmarlo están bajo de taferrato Precipitei Dominicano es la que está dentro de Barricol aprovechando las plantas que sea de de tratamiento que estaban dentro ¿verdad? y todo esto todas estas áreas aunque pertenecen a diversas entes están asociados o a Cormidón de capital chino ahora a Barri o a Falcondo independientemente de la enorme diversidad de compañía que ustedes vean no sé si con eso respondo adelante la próxima no sé si te respondí sí claro que sí claro que sí adelante Juan Manuel García sí a mí me interesaría ver la conexión a través de la frontera de de esas concesiones que están siendo explotadas de este lado con las minas de aquel lado eso primero y quiero señalar aunque nunca fui balaguerista ni lo seré considero que Balaguer es uno de los autores negativos del proceso de desarrollo político y social pero yo quiero aparte de esa parte de ese aspecto de la conexión minera a través de la frontera oír el juicio de nuestro científico Luis Carvajal que no tiene no le interesa el aspecto político por lo menos en este tipo de exposición quería quisiera oír el criterio la consideración del rol jugado por Joaquín Balaguer en el aspecto de la protección nacional hídrica forestal etcétera yo tengo aquí que lo copié de un sitio la intervención de Balaguer como estadista como gobernante desde el 1961 hasta su desaparición son un conjunto de leyes que están vigentes y que han contribuido grandemente a proteger esa riqueza que estamos señalando en estos análisis tan pronto matan a Trujillo que Balaguer era el presidente asumió como presidente de un consejo de estado en el 1961 y emitió la ley 5579 que creo que protege Alto Valdera algo así luego en el 1966 es cuando Balaguer ordena el cierre de los aceraderos con estas dos disposiciones es evidente que Balaguer está reflejando un estado de ánimo que parece que tenía contenido durante la era de Trujillo y con esta entre el 61 y el 66 Balaguer golpea a una serie de ricachones que están vigentes hoy día algunos de ellos manejando el gobierno y en el 1967 con la ley 104 que es una ley que promueve reforestar y se apoya también la ley 206 que entrega la labor de reforestación la pone al mando de las fuerzas armadas en el 1977 Balaguer durante esa época de Balaguer vienen las leyes de protección forestal y de los recursos naturales que son la ley 627 de ese año y la 632 con esas leyes se ordena proteger las cuencas hidrográficas prohibiendo el corte y la tala de los en las cuencas de los ríos es decir declara también una serie de áreas bajo la protección del estado pero antes Balaguer en el 68 en ese periodo se emite la ley se aprueba la ley 244 que crea la reserva forestal de los haitices y en el 1974 con las leyes 664 protege el lago riquillo y la isla cabritos y crea un parque ahí con la ley 67 de 1974 crea la reserva general una reserva general ahí no recuerdo el nombre en 1975 crea el parque nacional del este que protege toda la zona costera de ahí incluyendo la isla Saona en el 1987 ya en sus últimas operaciones protege por ley por disposición oficial y ordena la operación que se llamó Sierra Prieta con la que ordena Balaguer Selva Negra que todos los la protección total del parque de los Haití y que sean desalojados de ahí todo el que está explotando esa zona que ya había sido creada como zona protegida pero básicamente la idea era que en esa zona estaba poblada por campesinos de origen haitiano básicamente que estaban acabando con esa zona eso ese es el aparato legal que nos legó Balaguer y que yo quiero oír al a Carvajal qué criterio le merece esa serie de disposiciones que han valido que Balaguer sea considerado como una especie de protector nacional de la ecología y de los ríos y de los bosques en la República Dominicana si eso ha servido realmente para el avance de la protección eso es la parte de las minas allá en la frontera y esa parte no sé si me escuchan bien se escuchamos bien si se escucha bien bien se escucha bien si porque yo estaba a mi se me interrumpía por 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 momento hay dos preguntas una primera sobre las concesiones en Haití hay una concesión en Haití que se llama Peter Mingo que es un sistema de loma lo estaba lo estaba buscando pero tenía en pantalla aquí para mostrar dónde está bueno si lo ven miren ese sistema de montaña lo voy a ver si lo logro acercar lo ven esto aquí es Peter Mingo aquí hay una concesión que llega prácticamente a compañía que es subsidiaria en donde del mismo complejo de 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 logro como lo logro cambiar aquí de 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 mapas minutitos para poderlo mostrar uff bueno vamos a abrir este aunque no es miren esta es la concesión que yo le mostraba ahorita en vivo aquí no la estamos viendo en vivo que le mostraba en vivo prácticamente toda esta zona estoy siguiendo con el con el mapa aquí está bajo concesiones y hay dos dos compañías una eh es también eh una subsidiaria de barrio y la otra es una compañía de capital canadiense suizo que se llama creo que se llama melgers no sé si caro y dios que están aquí me corrigen el nombre la melgers eh tiene una de ellas había pedido un programa ellos tienen dos problemas y es que no hay agua para aprovechamiento de oro la única forma posible de que estos esquemas se introduzcan en explotación es que se permite este aprovechamiento aquí y se permita este aprovechamiento que está pautado aquí que le mostré ahorita verdad porque porque uno está en el curso del río San Juan y el otro está aprovechando las aguas de Yagahueque y las aguas que están en esa zona y que son aguas que van hacia la región del valle de 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 San Juan el gran negocio minero en Haití el el la gran rentabilidad minera en Haití aunque Haití tiene mucho oro en la cotillera por el problema de disponibilidad de agua porque no hay agua y no y no es verdad que pueden poner las aguas de del río Artibonito antes de la de la presa y después puede la presa menos o sea no no hay agua el riesgo es demasiado alto son las arenas titánicas y la posibilidad que ellos han encontrado en en Portilí de tierras raras que está también son tan en perspectiva de 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 investigación eso es lo que tenemos en esa área aquí se ha mira aquí se ha fantaseado mucho y de repente por una estrategia de información politiquera a mi juicio sobre el tema se suele vincular al grupo de los Clinton que no es nada bueno ni es de mis simpaneras en Haití y la verdad que el grupo que está asociado a los dueños de condiciones mineras en Haití y en República Dominicana es el grupo de Dick Cheney y otros y otros déjenme rechazar una llamada que estoy hablando y otra y otras fuerzas más vinculadas a la ultraderecha tradicional no quiere decir que los otros no tengan sus propios intereses sus intereses no son directamente mineros que los tengo no los tengo a mano tengo que buscar no me imaginé que venía la pregunta pero tengo el pool de quién es que tiene cada compañía en Haití déjenme si me dan un chancecito a ver si lo logro encontrar para compartirlo con el magistrado o con cualquier tema que se lo comparta el resto del grupo de acuerdo porque yo creo que eso es bueno tener cuáles son las compañías reales qué concesión tiene qué tamaño y bajo qué categoría la ley minera de Haití y la nuestra son distintas con mira ya nos están poniendo el mapa tridimensional que veíamos ahorita teníamos que utilizar la la imagen de fondo que tiene Julio Aníbal Suárez ya sé es su espalda para 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 el mapa eh don Julio Aníbal que el mapa suya era que teníamos que utilizar ahora sobre Balaguer ciertamente Balaguer correspondió a una estirpe de gobernantes en Latinoamérica que se caracterizó por cinco cosas primero ellos estaban correspondían a un fuerte nacionalismo local eh tutelado a pesar de ese nacionalismo por los por los Estados Unidos en 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 la primera etapa dos desarrolló un fuerte sentimiento de responsabilidad propiedad estatal por la continuidad Balaguer fue prácticamente toda su vida un pichón de palacio un animal de palacio y acompañó a un ciudadano que se robó el país completo que dio como concesión los aserraderos y que convirtió los aserraderos en su gran negocio que fue Trujillo y él era su mano derecha bueno como gobernante jamás lo criticó tres cuando se dio el cambio al con la muerte de Trujillo y vinieron las primeras decisiones de fondo sobre aspectos ambientales y de ordenamiento del territorio que provinieron del consejo el papel que jugó como fuerza política Balaguer lo llevó a darse cuenta que su mayor fortaleza social y política y su visión estaba armado no solamente al campo dominicano sino a una serie de tradiciones y cuando él toma el poder las primeras decisiones que toman son decisiones sobre los aserraderos la prohibición de los aserraderos ciertamente es un enorme aporte porque venía con un proceso terrible de degradación nadie se puede imaginar que sería este país si no se paran en el 67 de los aserraderos aún mucho después de haberse parado ellos continuaron uno de una manera otro de otra e igual es el presidente que inicia el proceso de ordenamiento del territorio pero por qué le correspondió a Balaguer ordenar ese primer nivel de ordenamiento con la protección del territorio porque es el primer gobierno estable que puede asumir esta polinera de él y el país era una finca de él y la legislación era su pensamiento su deseo y su idea y por la y por el y porque una gente pensara que alguien le quiera llamar a Trujillo eso podía ser una condena se frizó ahí se frizó ahí va la guerra empieza el de progresividad o sea una vez que se crea un área jamás se puede reducir lo que se cree por decreto sino por ley eso ha estado en todas las legislaciones posteriores ha estado en tantas legislaciones posteriores que hasta la constitución ese criterio de ordenamiento las primeras grandes estas leyes como una forma de afincar una visión de redistribución social miren cuando se está el método la forma en la que se apropiaron de enormes zonas en la cordillera familiares familia fue tan ilegítima fue tan burda saqueba de todo el resto de la población porque lo que perseguía era crear núcleos de poder que con las leyes agrarias las leyes agrarias no solamente tocaron el latifundio tocaron aparte si tú tomas el conjunto de leyes agrarias todo el que estaba hablando plepla después reclamando compensaciones en Valle Nuevo estaba en violación por un lado de la del latifundio o la ley de aparcería que implicaba un asistente con la necesidad de la conservación del agua pero cuidado cuidado este Balaguer que tuvo esta preocupación por la territorialidad y por el ambiente es el mismo Balaguer represivo el mismo que le dijo un presidente el mismo que le dijo un día el dado de los partos el mismo que le dijo un día yo le pongo mi puerto a su disposición frente a una serie de situaciones y que frente a la confrontación por ejemplo con el consorcio de Wolfram Western en el este no tuvo la firmeza que tuvo frente a otra a otra circunstancia ahora ese Balaguer a él se le deben tres cosas primero no solamente la creación del sistema de área proteína y el empuje de la ley se le debe el hecho de que desde el poder militar la influencia política tuvieran personas con capacidad para poder violar esto él tenía amigos como collado que podía asunto de Bano Verdi que tuviera y como eran tan amigos manoteaban palacio y tenía curso libre para violar o sea había una gente que violaba y le daban en la madre a otro esa selectividad forma escuela y el y y y y aunque tú la crees en la ley puede cualquier coronel general o cualquier gente vinculado en ese entonces a las redes para la ciega o lo que vinieron después eso primer cuidado segundo hay una serie de áreas importantes que fueron creados en los gobiernos posteriores no es verdad que por ejemplo Sierra de Bauruco Parque Jaragua tú mencionaste ahorita Isla Cabrito pero Isla Cabrito el el y ese y ese conjunto de áreas que fueron después de formularlo en el 233 pero fueron originalmente creados durante el gobierno le crearon bastante problemas porque en Sierra de Bauruco había intereses de uno de sus funcionarios principales que era Flores Estrellas con el cual se creó un enorme pleito o sea a mi juicio yo creo que Balaguer hizo un aporte en términos ambientales de conocimiento ambiental yo no dejo de reconocer al Balaguer represa que promovió o toleró cuando no el exterminio de una parte importante de la juventud dominicana más progresista sobre todo de aquellos que traían el impulso de la guerra de 65 y a una persona que manejó de manera trujillista y que continuó con la herencia del trujillismo yo le doy mi aplauso ambiental pero lo condeno históricamente por lo que él representó para la democracia dominicana si era la idea mía personal pero es que me fui más allá de lo ambiental pero bueno bien el turno de Héctor Martínez ¿me preguntas? sí el turno de Héctor Martínez bueno primero dos comentarios muy breves Luis creo que hablaste de tierras raras al responderle a a Juan Manuel y me llamó mucho la atención porque justamente sobre esta riqueza mineral su uso progresivo en la alta tecnología y también el riesgo porque en las tierras raras hay componentes radioactivos y tú has dicho que en el país se investiga la posibilidad de que haya esas tierras raras ese comentario por un lado y por otro recordar que el asunto el asunto tiene esa primera pregunta no la entendí del todo porque no se oye como mencionaste lo de las tierras raras que se investigan en el país en algunas zonas y dije que yo he estado leyendo sobre esto sobre la variedad de elementos que que incluyen las tierras raras las lantánidas los lantánidos lutercios y el conjunto de elementos que integran las tierras raras el uso progresivo que tienen en la alta tecnología hoy en día y también el peligro de que contienen elementos radioactivos entonces que aquí haya en el país me llamó la atención es cuanto no es nada sino que no sabía que el país podía existir porque he sabido que si los chinos son los grandes tenedores diríamos de estos minerales otra observación breve antes de tomar un turno un poquito más largo es que la cuestión de los aserraderos y Balaguer tuvo un reflejo político en la en la separación de su de su parcela política de Augusto Lora y los suyos recordemos que Augusto Lora incluso al separarse de Balaguer fundamentalmente por el asunto de los aserraderos que eran parte de los suyos incluso llegó a fundar un partido político que llamó Mida aquel movimiento antireleccionista que en algún momento hasta se unió con el PRD etcétera etcétera esas observaciones ahora respecto a la intervención central de Luis yo quiero decir lo siguiente Luis dijo que el parque Manolo Tavares en cierto modo está rodeado por 14 aserraderos también dijo y si no recuerdo si anoté bien que en el país había unos 2036 aserraderos 2000 o 1037 no recuerdo exactamente aserraderos yo siempre me he preguntado ¿cómo es posible que una riqueza boscosa que es patrimonio de todo el pueblo dominicano se regale o se endose a unos vivos que instalan una explotación para para beneficiarse solo ellos en perjuicio del país ¿cómo es posible que se permita eso? Luis dijo en algún momento que los aserraderos son necesarios no niego no lo niego pero digamos la regulación de estas explotaciones deben ser o deberían ser absolutamente rigurosas ¿cómo es que el parque Manolo Tavares tenga esté prácticamente amenazado por un aserradero de Antonio Cruz y otros más porque son 14 pero ¿cómo es posible que nuestro país que aquí se permita una barbaridad como eso? ¿qué va a ser de los ríos de Jabón o Masacre de Libón de Chacuey del río Manatí de Macabón de Laja de Jacuba de todo este caudal de ríos y arroyos que tenemos en ese sur ¿qué va a hacer de estos ríos con estos aserraderos explotando indiscriminadamente? yo he estado leyendo últimamente unos unos planes municipales que hacen que han estado haciendo los principales municipios de la provincia de Jabón me refiero los municipios de Loma de Cabrera Restauración Partido y El Pino que son los cuatro municipios de la provincia y en todos ellos veo una cierta preocupación por los aserraderos por el peligro en que se encuentran se encuentra el cerro de Chacuey incluso las Mercedes en la cordillera central en fin que ellos mismos vienen observando ese riesgo que representan los aserraderos para digamos para las aguas potables que necesitamos por encima del oro y por encima de cualquier otro mineral en fin Luis que esto de que los aserraderos son necesarios debe ir acompañado de el rigor que no tenemos para la instalación de esos negocios que se benefician de riquezas patrimoniales que pertenecen a todos nosotros y que sin embargo quizás a cambio de un pequeño impuesto operan a la libre no es verdad que que los parques nacionales son protegidos quien evita que Antonio Cruz meta motosierras a cortar cualquier tipo de árbol en el parque Manolo Tavares nadie lo evita que que controla unos forestales que se venden por centavos o sea que realmente el peligro nuestro es verdaderamente considerable Luis ahí lo dejo gracias Adelante Luis Carvajal yo yo no sé si soy yo pero yo no estoy escuchando lo bien confírmeme si le está pasando a los demás bien nosotros oímos muy bien Héctor Martínez lo que pasa es que a veces a veces la comunicación tuya Luis Carvajal se corta o se o se hace intermitente en algunos momentos no sé si estás pensando cambiar de sitio ahora después que Luis Carvajal cambió fue que voy a cambiar yo voy a cambiarme de sitio déjame un minuto porque yo puedo decir está bien muy bien vaya cambiándose de sitio en lo que nosotros hablamos algo déjame 30 segundos en lo que yo con un minuto de sitio sí cómo no entonces Diogo ya tú sabes el próximo turno es tuyo de Diogo vamos a ver si alguien más quiere hacer comentarios o preguntas solamente tengo a Diogo aquí magistrado si usted está hablando tiene el micrófono cerrado que había pedido turno hace rato sí pero les dije que yo no los veía ahora que lo estoy viendo Julio Aníbal ¿quién más? me cambié de sitio estoy aquí bajo el nombre ahora es un palo ahora con el micrófono de Netsy de León te oye es fantástico no lo que pasa es que ya donde tengo tengo menos señal porque tú sabes que no te preocupes que nada más fue la cámara que se cayó el micrófono lo peligroso es que no se carga que no se caiga usted ni se caiga Netsy porque ahí sí no está bien tratando de acomodar Héctor Martínez si tú podrías resumir en 30 segundos yo más o menos lo que no voy a poder compartir nada de aquí así hasta puedo compartir pero no tengo aquí lo que miren yo no sé a mí me gustaría pedirle a Diogo que está en pantalla que nos explique así rápidamente uno habla siempre de tierra rara que eso si él si quien lo desea antes de yo responder así a Diogo prepárate para que entre alo Diogo para que hable y nos explique tú o Carolina aprovechar que es un geólogo que ha trabajado con tierra rara que nos pueda hablar de eso adelante Diogo muy bien buenos días a todos sí y lo interesante que mi pregunta también era acerca de las tierras raras porque yo leí en la página del servicio geológico nacional que hay un proyecto de explotación no de investigación por lo menos en la sierra de Bauruco que son laterales aluminíferas que quizá tengan tierras raras pero sí como dijo Héctor las tierras raras son están en la tabla periódica son la penúltima línea horizontal son los elementos del lantaño praseodimio y terbio son eso y son y tienen una una gran utilidad para la la industria de teléfonos computadoras baterías y todo eso comunicaciones y son a pesar del nombre no son tan raros en la corteza pero sí hay que tener mucho cuidado con la explotación de las tierras raras porque el desecho suele ser de minerales radioactivos entonces eso y mi pregunta era en ese sentido yo quería saber Cucho si hay algún plan de medio ambiente para que se yo regular la explotación de minerales de tierras raras dominicanas no mira aquí se inició lo de aprovecho así para responder lo de tierras raras y está pendiente lo de forestal aquí se ha se ha iniciado el asunto de la investigación de tierras raras en el Bauruco de hecho aquí ha habido denuncias porque se estaban haciendo exportación de material en bruto lo cual no es absolutamente rentable a menos que lo que se esté llevando ahí no sea simplemente tierra para investigación por los volúmenes verdad han habido varias denuncias de ese tipo medio ambiente no tiene planes ni para eso ni para ninguna otra cosa porque eso primero debe ser debatido en la ley en la en la nueva propuesta de ley minera que tiene un subcapítulo dedicado a la normativa de tierras raras a propósito te la voy a poner Diogo para que la vea pero ciertamente la posibilidad de tener tierras raras en el Bauruco proviene de que antes que aquí hubo en la parte del Bauruco que corresponde a Haití investigaciones ahí habían dos compañías canadiencias y la universidad de Quebec con una investigación sobre tierras raras de hecho hay una publicación que creo que está en el boletín de la sociedad geológica sobre tierras raras en Haití que por eso mencioné ahorita tanto lo del titanio como lo de la tierra rara lo del titanio tiene la ventaja de que su de que eso es casi superficial en las costas son arenas titánicas lo que no sé que tan rentable era eso y gracias Diogo por la por la explicación le digo a los demás que Diogo es geólogo aunque ustedes le oyeron el acento verdad que no es de aquí él es dominicano porque hijo mío es el compañero de mí así es que gracias Diogo yo nací en Dominicano y me trajeron para acá para Brasil ajá por último escucho eso que tú dijiste aquí en Brasil el proyecto que yo he trabajado había la misma situación era una una mineralización de titanio que tenía asociación con tierras raras entonces eso es muy común suele ser así también nosotros tenemos titanio en toda la costa norte desde Punta Rusia hasta el extremo allá de Haití todo eso son arenas titánicas muy superficiales de hecho cuando se dio la situación con Aristide uno de los factores que precipitó la situación de Aristide era que él quería establecer un control local desde Haití sobre las tierras raras porque la tierra perdón sobre el titanio porque el titanio en Haití está bajo un fideicomiso de uno de uno de los grupos son parte de las discusiones que se hacen poco en República Dominicana yo no puedo profundizar mucho porque no es un tema que maneje a detalle como para hablar como un faculto como una gente que tenga grandes dominios pero ciertamente el gran problema de Haití no es su pobreza sino su riqueza sus enormes riquezas si Haití no tuviera esas riquezas minerales tuviera mucho menos mucho menos problemas porque la ambición imperial fuera menos menos marcada menos aguda sobre yo creo que Héctor hizo una pregunta que yo no me siento autorizado ni siquiera a comentar Héctor mira el por qué se permite eso habría que haber problemas de la institucionalidad dominicana de los rejuegos de poder de la capacidad que tienen los que tienen cuartos para hacer lo que ellos quieran del rejuego y los acuerdos entre los políticos fíjate que Antonio Cruz está fuera del poder y sigue contando con protección relativa del ministerio no ha sido sometido a pesar de la múltiples iniciativas y es del mismo ministerio que están boicoteando la reintroducción del anterior parque Manolo Tavares entonces yo no yo no tengo respuesta para eso yo pienso que la respuesta estamos obligados a construirla para que no siga siendo adelante magistrado Julio Aníbal Suárez escucho cuando tú le respondías a Juan Manuel había dificultad en la audición me parece coincidir contigo porque me parece que tú diste un criterio que es el mismo que yo tengo así con Balaguer no se puede analizar sobre la base de lo que con la forma que se legisló en la normativa que establecía porque él tenía ese rejuego de dotar al país de una legislación moderna avanzada pero que no se llevaba a la práctica entonces a Balaguer hay que analizarlo sobre lo que permitía y lo que prohibía precisamente yo creo que ese era el sentido tuyo Balaguer hablaba de la gran democracia dominicana Balaguer hablaba de las grandes libertades que había en el país sin embargo no era posible hacer reclamos pero a cierto nivel lo permitía a los grandes líderes en las grandes emisoras pero cuando los barrios los clubes protestaban le formaba la banda la banda colorada para que lo persiguiera es decir que y todo fue así Balaguer dictaba normas que parecían un gobierno socialista recuerden las leyes agrarias de Balaguer que sin embargo era para favorecer a los campesinos y el principal defensor era el defensor de los terratenientes que era Vincio Patillo y así así por el ejemplo pero bien lo que quiero primero en primer lugar hubo ese mapa que está aquí ahí a travelar si si lo veo lo veo ese mapa el relieve de cobertura y uso del suelo que eso lo lo se hizo cuando Framo Japón era medio ambiente y a cada juez de la Suprema Corte de Justicia se nos regaló yo te lo no sé si tú lo tienes si tú lo necesitas yo te lo freco porque yo lo tengo en un rincón aquí sin darle ninguna utilidad yo lo necesito porque yo tenía uno y me lo llevaba para la clase para los viajes y se me fue desbaratando tú ves que está todo enmarcado está nuevo lo tengo en un rincón aquí ese es tuyo yo sí lo quiero de alguna manera teníamos que pagarte ya no te debemos nada no no déjate déjate de vaina que Juan Manuel le tiene que brindar un vaso de vino yo no sé cuándo ni cómo bueno pues bien pero otra cosa que ya al bajar de eso ya vamos a hacer vamos a ver cómo te lo hago llegar yo colindaré con Nexi a ver cómo te lo hago llegar ah perfecto sí eh cómo sí tú te iba a hacer una pregunta y tú medio medio la respondiste cuando tú dices que la el papel que desempeñó Esteves fue tan malo que con cualquier cosa que se haga ahora se tiene beneficio yo te iba a preguntar si realmente valió la pena el cambio de gobierno para la protección del medio ambiental si se está haciendo algo en ese sentido y qué tú crees que le faltaría al gobierno para que real y efectivamente haya una protección a nuestros recursos naturales y por último para que no te me vaya ileso cómo tú les respondes a la acusación que se le hacen a los ecologistas de que impiden el progreso de la sociedad del país con un desmedido una desmedida afán o preocupación con la protección de los recursos naturales así que se impide el desarrollo porque por ejemplo el caso de los aserraderos sí se impide la formación de aserraderos de la obtención de los recursos minerales para proteger una zona acuífera por ejemplo así como tú respondes la imputación que se le hace en ese sentido eso solamente de todas maneras para que no no tener que hacerlo ahorita quiero de de parte del grupo darte la gracia y como siempre felicitarte y felicitarnos a nosotros por contar contigo que nos da tanta clase tanta lección con tan tan buena exposición con tan buenos razonamientos y sobre todo de manera tan desinteresada y voluntaria como tú lo haces bueno entonces empecemos por la por la pregunta la primera o sea me repite así la primera pregunta porque yo la tenía me sacaste el aire con la segunda no se oye no se oye te estamos oyendo te estamos oyendo perfectamente no era él que le estaba hablando yo no lo escuchaba ya me mute la pregunta es que tú parece que no estás de acuerdo con la política que está realizando el gobierno así ya mira vamos por parte el movimiento ambiental no tiene nada que ver ni con este gobierno ni con el que pasó ni con el que viene ni con los que quieren venir y cuando se entró el periodo electoral todos los partidos nos buscaron para que le diéramos una opinión yo te puedo decir que yo me reuní tanto como individuo como institucionalmente con todos los candidatos bueno no nos reunimos con el del con el con con el penco con castillo pero si nos reunimos con su equipo que nos pidieron opinión y a todos le dijimos lo mismo a lo que aspirábamos de hecho lo pusimos en un documento que le llamamos la prioridad del movimiento ambiental en el que hablábamos de frenar los permisos ilegales de impunidad cero de una política consistente y coherente de agua que diera hablamos de una serie de leyes prioritaria de un problema del ordenamiento territorial del asunto de las aguas servidas del manejo establecimos una serie de puntos y esos puntos incluso nos reunimos con los equipos técnicos yo recuerdo por unas reuniones largas de trabajo totalmente desinteresados y diciéndoles que no estamos reuniendo con ellos pero que no éramos parte de ellos cuando se da el cambio antes de antes de que se instalara el ministro ya sabíamos que iba a ser ministro él nos invitó a una reunión y le entregamos un documento con siete puntos prioridades impunidad cero en materia ambiental por la acumulación de delitos no lo voy a citar ocurre y no y cuando él habló yo me sentí y digo oye me que bien pero hay demasiada distancia entre lo que se dice y lo que se está haciendo entonces el ministerio ha sido parco o sea hemos dado se han dado pasos positivos pero por ejemplo la lentitud y la parcimonio con la que él respondió a la está respondiendo a las agresiones a la extracción de agregado nosotros nos parece absurdo te voy a poner un caso en vallacanes han cerrado y abierto bueno va a la fiscalía con un equipo técnico descubren que hay una explotación que está de manera imprudente se cierra dos o tres días después el ministerio la abre cuando la gente se moviliza el ministro va y dice como es posible que la va a cerrar la gente lo aplaude una semana después lo abrió la semana pasada está en está en las redes hay una declaración comunicado del ministerio hablando de que eso y que era definitivo ahora este fin de semana lo volvieron a abrir ahora ahora ayer ayer pero abierto por decisión del ministerio pero eso ha ocurrido en múltiples sitios hay un hay un caso curiosísimo porque es un caso que está judicializado que en boca de yásica oye en boca de yásica la fiscalía interviene se somete por la destrucción de la humedad y por todo lo que está ahí se verifica que el permiso que se le dio era irregular que no se correspondía se paraliza el ministro visitó el sitio incluso una vez para dar una demostración de que estaba actuando y acaban de dar un permiso ambiental cuando yo me entero de eso digo pero que diablo es lo que está pasando entonces esa ambigüedad ese esa acción en una dirección u otra no son explicables miren vamos a entender un asunto las normas internacionales que de alguna manera para nosotros son obligatorias con relación a las presas de cola que son los segundos puntos más peligrosos de contaminación que hay que establecen que tú no puedes poner una presa de cola primero frente a acuíferos que hagan contacto con grandes poblaciones en los ames que hace contacto con más poblaciones en lugares de alta pluviometría es un sitio donde te caen alrededor de 2.800 3.000 milímetros cúbicos en un lugar con fallamiento una zona fuertemente fallada por donde puedan pasar huracanes o ciclones estamos hablando de ahí mismo de llamasá o sea el que lo conoce que que además de eso esté vinculado a zona de producción agrícola cuando usted viene los siete criterios los siete los incumple y lo que hace frente a eso es un gobierno que se respete el que sea es decir no miren olvídense de cuando se busquen otra solución el gobierno no solamente está patinando ha decidido el estado dominicano y luego están diciendo no pero hay que hacer los estudios pagar de los cuartos del estado dominicano un estudio ambiental estratégico para ver si ellos pueden estar o no estar en cuance y yo les digo una cosa a ustedes barric no va a poder instalarse en cuance porque para instalarse en cuance va a tener va a tener un nivel de desafío social que ni este gobierno ni ninguno en dominicana es capaz de va a ser capaz de aguantar no es verdad que la población de la sabana de guabatico va a permitir que le metan una presa de cola en cuance pero yo te pongo el ejemplo porque el ministro debió haber dicho de una vez que no como con cuando cuando Falcón anunció que quería de nuevo a Loma Miranda era el otro día que el ministerio tenía que decir eso no y punto y ya porque habían estaba requete superdemostrado porque había un compromiso del estado dominicano porque además había sentencia de la suprema y del tribunal constitucional vedándolo y yo pienso que esas sentencias que lo vedan lo vedan de manera definitiva tú eres abogado y sabes más que yo de ese asunto en ese sentido no ha satisfecho todas las expectativas hay algunos aspectos por ejemplo que el abierto tiene más comunicación con los grupos ambientales porque con este beso se rompió definitivamente y en casos pequeños ellos han actuado pero nosotros seguimos todavía sin que haya sido sometido un solo grande tractor de agregado cuando el ministerio te diga mira nosotros paramos a Esteban Bisonó en tal sitio que tiene 230 y tantos camiones y saca tal vaina de tal agregado y está sometido y le impusimos una sanción de tal tipo o se lo pasamos a la procuraduría para que proceda yo lo voy a creer pero yo no puedo creer que tú me prohíbas instalarme una planta eléctrica en el Osama y le des permiso o sea le dicen no le estamos quitando el permiso y lo que estaba dando era una autorización en el texto real eso es casi un fraude ante la sociedad entonces no se trata de que estemos en contra ni del ministro ni del gobierno de hecho colaboramos con él y con ellos abiertamente lo que no podemos tolerar es que se sigan verificando los delitos óyeme este gobierno fue el que autorizó a la Belfont a hacer el disparate que nosotros le advertimos el día que hagan el primer envío ustedes van a ver lo que va a pasar y pasó lamentablemente tuvimos razón hubiera sido bueno equivocarnos entonces esa autorización a la Belfont es decirle a la gente del suroeste a nosotros no nos importa el agua de ustedes jodanse no no ahí hay uno cuarto que paga la Belfont y es verdad que quien le dio el permiso a la Belfont fue el gobierno pasado pero quien se lo activa y se lo activa porque lo teníamos frenado el movimiento ambiental fue el actual gobierno entonces en ese sentido te cierro para cerrar la pregunta si yo me siento bien cada vez que nos hablan de que somos enemigos del progreso de hecho y cuando nos dicen que somos fundamentalistas y que somos enemigos con de la producción porque la verdad es la siguiente eso persigue crearnos un sentimiento ético con el cual no nos van a chantajear porque lo que hay que definir es a que ellos le llaman progreso y cuáles son sus indicadores si el indicador de progreso me afecta la disponibilidad de agua la productividad de los suelos la calidad del aire y del ambiente la salud de la gente y la propia productividad si me altera la patrimonialidad de los recursos naturales esa vaina para mi no es progreso es atraso o es robo o sea nosotros necesitamos yo dije ahorita que necesitamos aserradero y tengo que aclararle a Héctor si necesitamos una política forestal consistente pero igual que tu no puedes poner un aserradero donde tu quieres manejar como le dé la gana no lo puedes hacer con la minería y necesitamos minería pero donde la minería me afecte el agua o me ponga en peligro población no debe haber minería es una isla pequeña que en su lógica de ordenamiento territorial tiene que tener prioridad y la prioridad uno a uno en el ordenamiento es el agua que nos acusen de eso es bueno a mi me han acusado tantas veces y yo lamento que a veces no tengan razón porque nos atribuyen un poder que no tenemos Felucho Jiménez cuando quiso traer aquí a unos franceses para un proyecto de unos secoloch y nosotros denunciamos lo que eso significaba dijo que éramos los responsables del hambre y la miseria del suroeste y no es verdad el hambre y la miseria del suroeste son producto de política de estado no es verdad que el que haya campesinos en situaciones profundamente frágiles en lugares inconcebibles para vivir sea producto de que el movimiento ambiental quiera que ellos no produjan en esos sitios es que hay un aparato político de estado que a lo largo de la historia ha producido una miseria que utiliza como excusa el mayor peligro ambiental para la república dominicana es la riqueza extrema porque la riqueza extrema tiene poder extremo y tiene un poder extremo que maneja con irresponsabilidad y profundo egoísmo entonces en ese sentido nosotros no creemos que el asunto sea crear riqueza multiplicando la pobreza como yo siempre me invito si quiere vamos a hablar un día de política y medio ambiente para que veamos cuál es la visión filosófica sobre la cual nosotros actuamos cuáles son los principios de la economía y los principios éticos en los que se fundamente el movimiento ambiental pero quiero cerrar diciendo ojalá que nos sigan acusando porque yo pienso que el mayor logro que nosotros hemos obtenido es que no nos quieren los sectores que contaminan los que degradan y los que se roban el territorio y eso es una medalla que ojalá podamos llevar siempre aquí bien antes de pasar a la última pregunta de Carolina permítanme mencionar a las personas que han estado participando desde el principio desde Puerto Rico estuvo participando hasta hace un minuto Carlos el doctor Carlos Pérez desde Nueva York el doctor Rafi La Antigua y David Herrera desde Santo Domingo el magistrado Julio Aníbal Suárez Juan Manuel García y Fernando de la Rosa y Nersi de León que de seguro está oyendo por ahí y también desde Jarabacoa este señor Antonio Cruz ah no ese no es el de los aserraderos es Juan Antonio Cruz Trifolio que aclare todo eso y pasamos el turno a Carolina Carolina C si te puedes dejar ver Carolina Carolina Carvajal Carolina Carvajal hija de Luis Carvajal sin condiciones de dejarse ver pero yo solo quería hacer un comentario con lo que se refiere a la parte de la legislación minera y todo la legislación minera de la República Dominicana en mi opinión yo soy geóloga y trabajo pero trabajo con el área de derecho minero minero internacional y yo considero que la República Dominicana ya es el momento de que haga una revisión de su código minero y de las diferentes digamos así de las de las obligaciones de las reglas de las pautas necesarias para conceder concesiones mineras o permisos de exploración investigación en la República Dominicana que creo que está un poco desfasada y con relación a lo de la de las presas de cola que que Luis comentó para mí es sorprendente que en la República Dominicana no se haya hecho una una parada perdón el portuñol un alto necesario para rediscutir qué tipo de presas se van a permitir en Dominicana y si serán permitidas en la República Dominicana justo por la fragilidad de los sistemas y por y como como colocó Luis las reglas que que existen para la construcción de presas de cola y en República Dominicana por las características geológicas yo creo que en los ambientes donde se están proponiendo no hay las menores condiciones solo de hablar de las fallas y de los temblores y de la posibilidad de infiltración y contaminación de los acuíferos uno ya diría hay que parar pero en función de los grandes accidentes que han habido con presas de cola principalmente aquí en Brasil muchos países aquí en América Latina tenemos grandes ejemplos como Brasil Chile y México en lo que las leyes que definen y regulan cómo funcionan las presas de cola han cambiado y ya ha sido prohibido por ejemplo la construcción de presas de cola amontante en Chile y en Brasil y la mayoría de las empresas mineras están haciendo trabajos que van a durar varios años y que representan grandes inversiones pero para descaracterizar esas presas y también para construir y crear nuevas rutas de producción en las que consigan concentrar los minerales sin usar agua así evitan esos residuos que tienen que ser guardados en presas de cola y en Dominicana en estos momentos proyectos nuevos presentándose o proyectos que intentan avanzar todavía presentando presas de cola amontante en ambientes frágiles con comunidades ayuzantes eso es sorprendente que no se haya parado para para rediscutir la legislación y para también rever esos proyectos que existen y exigirle a esas empresas sino que salgan que cambien sus proyectos van a ser más caros sí pero tienen que ser más seguros para la población y para la producción ¿Algún comentario sobre lo que ha dicho su hija? no, no, no yo estoy totalmente de acuerdo yo tengo dos asesores mineros ahí sí se me olvidó mencionar que tenemos desde Brasil a Carolina y a Diogo y a Diogo entonces también a Héctor Martínez que solamente muestra su gorra a veces y por eso a veces pasa de esta perra civil estuvo Amalfi Ureña también Amalfi Amalfi se excusó que le gustaría haber seguido en la tertulia pero en un momento tuvo que salir supongo que estará viendo o no oye Luis Carvajal tiene algo pendiente tiene que decir cuál es el tamaño tridimensional de la no esa es la tarea si los geólogos quieren que están aquí tengo dos que me digan qué diferencia una hectárea normal de una hectárea minera para que ellos hagan bien su tarea Carolina o Diogo abran su micrófono para que lo ayuden a estos viejos con su tarea yo me quedé con tales de Mileto que midió por su sombra la dimensión de la pirámide bueno Diogo que es una hectárea minera o Carolina cualquiera de los dos aló Diogo está por ahí ¿cómo? salió a comer ah no está Diogo la diferencia entre una hectárea plana y una hectárea minera aquí en Brasil creo que no se usa esa nomenclatura de hectárea minera pero me imagino que es una hectárea que considera el relieve lo declive la elevación la topografía entonces porque si tú puedes imaginar que la tierra es plana incluso hay algunos que creen que la tierra es plana pero pero hay que reconocer que hay que considerar incluso en Dominicana un país tan marcado por las cordilleras que hay el relieve el relieve gracias no miren queda de tarea le voy a decir porque porque yo creo que resolver esta tareita que le estoy poniendo lo va a ayudar a ver el país de otra manera o sea cuál es nuestro tamaño real yo lo tengo aquí se lo puedo decir pero no voy a decirlo yo voy a volver en la próxima porque vuelvo y repito si el país fuera plano no hay ningún problema pero cuando yo tengo una montaña tengo una elevación en un metro cuadrado yo puedo tener muchos cuadrados metros de superficie real estamos de acuerdo entonces esa esa es la pregunta si usted la le puedo decir lo siguiente que usted puede en el mapa que tiene atrás Julio Aníbal lo pueden calcular es tuyo ya si ya si escucho confirma son 2037 cerraderos o 1037 2037 2000 no 1037 pero eso grandes y pequeños porque hay muchos lugares de corte que son simplemente ahora cerraderos grandes grandotes no son tantos como eso de Antonio Cruz el país el país no tiene ninguno de ese tamaño lo que tiene el plan Sierra que tiene tres cerraderos son cerraderos grandes medianos pero pero hay múltiples sitios en que hay en que hay en que hay cerraderos escucho ¿tú crees que el movimiento ambientalista dominicano puede reclamar que los cerraderos solo puedan ser explotados por el estado? nada más el asunto el asunto no está ahí porque el problema no está en que el estado pueda hacerlo el problema es que necesitamos una política real de manejo forestal que no confunda por ejemplo lo que una plantación forestal que es tu plantación y que tú tienes derecho a hacer con ella lo que quieras igualito que nadie se mete además tú tienes una plantación de cebolla y se la quieres cortar antes de tiempo es un problema tuyo si está enfermo pero que las plantaciones forestales estén regidas y no confundamos lo que es la restauración ambiental que es lo que le corresponde intervenir al estado con las siembras comerciales pero el estado ha estado haciendo le ha estado sembrando a gente plantaciones comerciales y eso lo distorsiona en el sentido general yo sería partidario de que todos los cerraderos operen bajo un control comunitario y de que como el ordenamiento territorial tenga que tener siempre una supervisión local haya una supervisión de dolor local en cada sitio pero ocurre que si son plantaciones comerciales que ocurren en tu propiedad privada no es porque tú no tienes por qué tener esa presión externa ahora bien lo que no debe haber son tierras públicas tierras de la nación en las que tú vas a llamar o te abosque eso es comunismo eso es comunismo si Juan Manuel es verdad es un peligro vamos entonces a despedirnos hasta el próximo sábado donde los esperamos en la tertulia del teórico gracias gracias